El intendente de Fernando de la Mora, Edgar Quintana, señaló que el 60% de las instituciones no está en condiciones para el inicio de clases, previsto el 24 de febrero próximo. La mayoría de las instituciones están con necesidad de ser reparadas, pintadas, de vuelta, algunas con construcciones nuevas de aulas, 57 en total entre colegios y escuelas. ¿Y cuántas encuentran en la situación crítica? Más de la mitad, un 60% están en situación de necesidad. Quintana responsabilizó a los directores de la mala situación en que se encuentran las instituciones. En otro momento, se refirió a los recursos que recibió el municipio por parte de Fonacide. Debo también reconocer que por una parte es por parte también de la desidia de quienes administran los colegios, las escuelas, que durante las vacaciones no ponen empeño en prepararse para cuando se inicie de vuelta las clases. Nosotros estamos haciendo todo lo que esté al alcance de nuestro, con transferencia de los fondos de Fonacide y también con recursos genuinos de la municipalidad. Hay un trabajo de manera íntegra entre la supervisión local, directores de colegios, comisiones de padres, las ACES y la municipalidad. Desde el mes de diciembre del año 2012 y todo el año 2013 hemos recibido 4.200 millones de guaraníes en concepto de transferencia. Con imágenes de Uweizasi informó para ABC Color Antonella Briñardelo.